Bueno, pues es un festival que estamos llevando a cabo de artes marciales. La idea es seguir llevando a cabo los programas que tenemos nosotros como director del deporte. Es un programa de artes marciales donde invitamos a toda la comunidad que practique esta disciplina, academias, escuelas, de tal manera que vengan a hacer aquí una exhibición y que toda la sociedad se dé cuenta qué tipo de disciplinas de artes marciales se practica en la ciudad y que puedan acudir a estas diferentes academias. ¿Para qué? Para describir a sus hijos o uno mismo también integrarse a una disciplina como esta que es también de defensa personal. Entonces este es un festival que estamos llevando a cabo en la unidad Benito Juárez y que es el primero de otros que vamos a llevar a cabo. Pues vamos platicando alrededor de 80 jóvenes los que participaron en este evento. Taekwondo, Gozu, Karate Do, Kung Fu son las que más predominaron en este evento que esperemos que el que venga ya existan otros tipos de artes marciales que se puedan integrar. El principal objetivo es integrar a toda la sociedad que practica una disciplina, academias, escuelas, a que se integren al proyecto de nuestro presidente Enrique Rivas de Más Sociedad en el Deporte.